7 consejos básicos para proteger el pelo y que esté sano El cuidado del cabello es esencial para mantenerlo sano y fuerte ya que el pelo no tiene la capacidad de repararse por sí mismo De hecho el pelo en nuestra cabeza tiene un promedio de vida de alrededor de 3 años Esto significa que cualquier cosa que hagamos en estos años previos se reflejará en tu cabello ahora Además a partir de los 30 años el pelo empieza a envejecer volviéndose más fino, menos pigmentado y más frágil Así que decidí hacer este video para explicarte 7 simples consejos para cuidar tu pelo y minimizar su daño Cuéntame acá abajo qué tipo de pelos tienes y quédate hasta el final para que aprendas a mantener tu cabello sano Manipula el pelo lo menos posible Los tintes permanentes y alisados son métodos que alteran la estructura natural del pelo Mediante los productos químicos que usamos Aunque pueden proporcionar el aspecto deseado a largo plazo Estos tratamientos debilitan y dañan el tallo piloso haciéndolo más susceptible a la ruptura Peinarse excesivamente, hacer trenzas apretadas o utilizar rizadores también pueden causar daño mecánico La tracción continua puede llevar a la ruptura del pelo y en casos extremos a la alopecia por tracción Una forma de pérdida de cabello causada por el tirón constante en los folículos capilares Usa cepillos adecuados Los cepillos con dientes anchos y recubiertos de materiales como el teflón reducen la fricción entre el cepillo y el pelo Esto es crucial porque la fricción excesiva puede dañar la cutícula, que es la capa protectora externa del pelo, haciendo que se vuelva frágil y propenso a la ruptura Un cepillo con dientes muy juntos puede engancharse en los nudos y tirar del pelo, causando daño Los cepillos con dientes más separados permiten un deslizamiento más suave, especialmente en pelo mojado o enredado Cepilla con cariño tu cabello Elige cepillos con cerdas suaves y puntas redondeadas Las cerdas de plástico recubiertas con materiales que reducen la fricción son ideales Evita los cepillos con cerdas metálicas o puntas afiladas ya que pueden rasgar la cutícula del pelo Al cepillar empieza desde las puntas y avanza gradualmente hacia las raíces para evitar tirar del pelo y causar rupturas Un cepillado suave es fundamental para minimizar el daño de tu pelo Evita peinarte con el pelo húmedo Cuando el pelo está mojado, las proteínas que lo componen son más flexibles, lo que hace que el pelo sea más susceptible a una ruptura Peinarlo mientras esté mojado puede causar daños significativos e irreversibles Después del lavado, usa los dedos para desenredar suavemente el pelo, comenzando desde las puntas hasta la raíz Y espera que el pelo esté casi seco antes de peinarlo completamente Minimiza el uso del secador El calor excesivo del secador puede desnaturalizar las proteínas del pelo, especialmente la queratina Que es fundamental para su estructura y la fuerza Esto provoca que el pelo se vuelva quebradizo y se rompa más fácilmente Si es necesario usar secador, ajústalo a la mínima potencia y mantén una distancia de al menos 15 centímetros del pelo Algunos secadores modernos, como los Dyson, están diseñados para ser menos dañinos, pero aún así el uso excesivo puede causar problemas Evita rascarte el cuero cabelludo El rascado continuo puede dañar la cutícula del pelo y eventualmente el folículo piloso Esto puede llevar a la pérdida de cabello y a problemas del cuero cabelludo, como la irritación y la inflamación Si presentas picazón, es muy importante identificar y tratar la causa, como la dermatitis seborreica o la caspa Consulta a un dermatólogo para que te ayude a encontrar el tratamiento adecuado y evitar daños adicionales Corta las puntas regularmente Las puntas abiertas son el resultado del daño acumulado y no pueden repararse con productos tópicos Cortarlas regularmente ayuda a mantener el pelo sano y evita que el daño se extienda hacia arriba por el tallo del pelo Recortar las puntas cada 6 u 8 semanas elimina las partes más dañadas del pelo, lo que hace que se vea más sano y manejable Este mantenimiento regular es esencial para evitar problemas mayores y mantener el pelo en su mejor estado Siguiendo estos consejos podrás mantener tu pelo saludable, fuerte y menos propenso a los daños No caigas en la tentación de comprar productos que dicen ser reparadores porque realmente no reparan el cabello Sino que le da una apariencia de que el cabello está más sano hasta la siguiente lavada Por eso es tan importante que sigas estos consejos básicos para mantener tu cabello sano y saludable Y que no tengas que comprar productos innecesarios o costosos Espero que les haya gustado mucho mi video No olviden suscribirse así como seguirme en mis redes sociales Chao Chao Chao